Tenemos, que tenemos con buena voz para que siga bailando toda la banda, sí señor Queremos dedicarlo con bastante cariño a todo ese público que está bailando No sé qué nos pasó, qué nos pasó, tú sí lo sabes Qué le pasó a esa pareja que se abandonó Qué le pasó a esa pareja que se abandonó Que se bloquearon en el Face ¿Qué le pasó? Vámonos a la música ¿Qué nos pasó, mi amor? LUTY STAFF Para la tercera generación Los niños sanzi Para el Orlando Para el Karateka Para el Burro Landrez Gansalio Drogato Hace un tiempo atrás Ya llegó Tlacuache, Lebaroel Hace un tiempo atrás ¿Dónde está mi conejo? No sé qué nos pasó, no sé qué nos pasó El Pequeño ya es Será que es el que no se va a ir al alma El amor del futuro LUTY STAFF Será que Todos las razas Galagripa, Chaco, Chuquineo, Peños, Cerebros, Cantos de Guabatla, Chela, Chelita, Pequillas Forever, Cachalacos, Desconocidos, Trece Chicos Forever, Y Arboledas, Yoti Chico, Dice. ¿Cómo dice? Chúntalo, para el Brocha. Todos los primos locos, San Pedro, Xochihue, Pachichuá. Luchas del amor de tu vida, Todos los inquietos de San Piter 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 Los inquietos de San Piter